La reina, Kate Middleton, la princesa Beatriz Completamente a Scott 2019 comienza hoy, con la reina, Kate Middleton, la princesa Beatriz. La princesa Eugenia y Zara Tyndall, que eligieron usar el mismo color el primer día, un movimiento inusual para la familia real. El Royal Ascot 2019 comenzó hoy, con muchos miembros de la realeza que asistieron. Las reinas, Kate Middleton, la princesa Beatriz, la princesa Eugenia y Zara Tyndall fueron vistas esta tarde, e inusuales para la familia real, todas eran azules. La duquesa de Cambridge eligió un bonito vestido de encaje de Elie Saab, combinado con un sombrero Philip Trissi. Su Majestad, mientras tanto, llevaba un vestido azul floral con una chaqueta azul en la cabeza. Un sombrero azul con flores grandes y guantes blancos completó su apariencia. Zara Tyndall, de 38 años, también eligió un vestido floral, combinándolo con un sombrero azul de bebé en la cabeza. Un par de pendientes de perlas se pueden ver en sus oídos. La madre de dos hijos llevó su cabello rubio en una actualización debajo de su sombrero, y mantuvo su maquillaje simple. Para no quedarse atrás, la princesa Beatrice también salió con un tono azul. Ella eligió un vestido de encaje con mangas largas tres cuartos y abajo sobre sus rodillas. Un sombrero de ala ancha en un tono adecuado le agregó otro azul a su atuendo. El vestido estaba atado a la cintura para mostrar su esbelto marco. La familia real a menudo se cuida de asegurarse de que todos usen diferentes colores de la reina, pero al parecer durante este viaje, decidieron usar el mismo. ¿Cuál es el código de vestimenta de Royal Ascot? Conocido por tomarse en serio, el código de vestimenta de Royal Ascot es uno de los trajes más ajustados en el mundo de las carreras. Royal Ascot produce una guía anual detallada que los huéspedes deben seguir para asegurarse de que no haya errores tontos. Las reglas más estrictas se aplican en el recinto real, ya que las mujeres deben usar faldas o faldas que caen directamente sobre la rodilla o más. La correa debe ser de una pulgada o más, con correas, correas de cuello y correas de espagueti prohibidas. Midriff tampoco está permitido mostrar. Mientras que los pantalones adecuados están permitidos, deben ser largos en la pierna y deben coincidir con el material y el color. Lo más importante es que se deben usar sombreros, aunque definitivamente se permite un casco de 4 pulgadas. Fascista no está permitido. Los hombres deben usar vestidos negros o grises de la mañana, incluyendo chaleco, corbata, gorra y zapatos negros con medias. Este código de vestimenta es supervisado no solo por los invitados sino también por los miembros de la familia real. Sill Queen Annie el Villar Sill un poco más relajado, con personas encantadas permitidas, y tiras finas o vestidos permitidos. El Villar Sill un poco más relajado, con personas encantadas permitidas, y tiras finas o vestidos de la familia real. ¡Suscríbete al canal!